Hemos avanzado en los últimos 25 años. Antes muchos niños morían de hambre sin que lo supiéramos. Hoy sabemos qué es la desnutrición y cómo prevenirla. Hemos avanzado. Antes desconocíamos qué comidas eran más nutritivas. Hoy más alimentos son enriquecidos con vitaminas para prevenir enfermedades. Hemos avanzado pero necesitamos más. La niñez y adolescencia necesitan más inversión en nutrición. Gracias por ver el video.